De regreso a soberanía popular. Miren, el sistema de partido en la República Dominicana es un chiste, es un circo que lo que da es risa, porque no son tales partidos democráticos, no impera la democracia interna, son partidos empresas de un dueño que la constituye en una empresa familiar. Y si usted revisa todos los partidos del sistema va a encontrar que solamente en dos partidos no ocurre la actividad monárquica partidista, que es en el PRM que con todo y los defectos que pueda tener que todavía no se desprenden hacia una democracia plena a lo interno, siempre quieren llevar todo ahí amarrado, consensuado, es el más democrático de todos y donde cualquier joven que quiera incursionar y cualquier ciudadano que quiera incursionar en la carrera política tiene la vía más expedita de hacerlo para tener por lo menos avances. No como quisiera el talento, la dedicación, el trabajo, el liderazgo, pero mínimamente va avanzando. Cada vez que pasa a revista a su carrera está más hacia adelante. Pero en estos partidos monárquicos, donde el Mesías, el dueño del partido, toma la decisión plena de todos los ámbitos, de todos los procesos, no hay forma humana que usted pueda hacer carrera y avanzar, si no es bajo la bendición del monarca y la dirección de su índice que lo señale. Es el caso de... y en el PLD ocurre a regañadientes, porque el PLD hace años que fue secuestrado por un comité político que eran 35 jeques, ahora eso se expandió, pero tiene una cabeza ahí eterna y los procesos democráticos se hacen por niveles. Al PLD viene un proceso democrático, a la Secretaría General, al comité central, pero lo que es la presidencia del partido y el comité político, eso está acordado, secuestrado y dirigido. Y entonces viene el tercer partido, que es el primero de la oposición, la fuerza del pueblo, que tiene un monarca, un mesía, que lo dirige todo, que ya hubo uno que salió con intenciones de aspirar a la presidencia y él mismo dijo, ojo a visor con eso, vamos a votarlo temprano. El propio Leonel, jefe de ese partido, mesía y monarca de ese partido, se lo dijo a Hipólito, que quiso sacar una candidatura y dijo Leonel en el Congreso que iniciaba ahí, que ojo a visor con eso, ¿verdad? Entonces, Félix Bautista, con todo el derecho del mundo, porque aquí no hay pena perpetua y tampoco pena de muerte política, Félix Bautista ha podido salir de todos sus entramados judiciales y ha podido burlarse del sistema o mostrar su inocencia y está habilitado para el ejercicio político y el ejercicio también a nivel de derechos constitucionales y también derechos civiles. Entonces, él considera, y yo también considero que, también tiene derecho a aspirar a posiciones dentro de su partido, ¿verdad? Y parece ser que Félix Bautista inmediatamente tuvo esta contundente y connotada victoria en San Juan de la Maguana, repitiendo, como senador, fijó sus ojos en una posición que yo creo que le encaja. Así como ustedes lo están escuchando incrédulamente, que yo le estoy diciendo, yo pienso que Félix Bautista encaja mejor que Omar Fernández para ser miembro del Consejo de la Magistratura. Félix tiene varios periodos ahí siendo senador y nunca ha aspirado a vocero. Siempre ha cedido la vocería y siempre ha sido el senador más productivo de la oposición, más preparado de la oposición y también el que tiene los niveles de mayor, si se quiere, equidad. Equidad. Es un tipo parco, sin conflicto, que no está en esa vociadera y en esa confrontación. No es Iván el Loco o Iván el Terrible, ni el otro Iván. Es un tipo comedido, ¿verdad? O pesado, así. Entonces, habiendo contribuido tanto para lo que es el producto Leónel Fernández, lo que Leónel Fernández es ahora mismo, después de salir del poder, lo que es Leónel Fernández y su partido como fuerza política opositora, Félix Bautista tiene ahí más contribución que todo el mundo, que todo el que está ahí. Y estaba aspirando a ocupar el asiento en el Consejo de la Magistratura y Leónel y ese grupo le imponen a quién? A su hijo. Todos los partidos, búsquenlo, todos los partidos del sistema, después del presidente de ese partido, el que va el hijo, después la mujer, después el nieto, después el segundo hijo, o la tercera, o la hija, después va el guaremate. Y cuando conforman las estructuras, lo conforman de los acólitos del liderazgo. Si son tres cabezas, en el PRM son dos bicéfalos, ahí está repartida la Comisión Ejecutiva entre esas dos cabezas. Entonces, el PRM permite democracia interna controlada y es el partido más democrático del sistema, pero no plena, no una democracia abierta, no una democracia ahí en libre albedrío. Entonces, para terminar aquí, yo pienso que en esos partidos no se le puede echar un día de trabajo, no se puede ni siquiera contemplar ser parte de ellos, porque definitivamente son partidos que se constituyen en empresas familiares y que usted no tiene posibilidades algunas, que no sea trabajar, entregarle recursos, trabajo y tiempo, para que ellos le devuelvan migajas. Tú sabes que Omar Fernández tiene dos cosas que le son a su favor. Primero, el senador de la capital, del Distrito Nacional, habiéndole ganado a una maquinaria que estaba trabajando para que Omar no fuera y además de que el candidato no era, creo que es del momento, Omar Fernández logró impactar más. Otras cosas que no puedo mencionar aquí ahora, por límite de tiempo. Entonces, Omar Fernández, senador de la capital, importante, ¿verdad? Y hijo del líder, hijo del líder. Esas dos cosas les son... Hijo del dueño. Sí, del dueño, del negocio. Eso le ayuda. Además, yo soy de los que digo, yo duré 22 años en el Congreso Nacional, de los cuales Felipe Bautista duró fácilmente 16, ¿verdad? Y nunca vi a esa persona paseando ni haciendo nada. Esa persona era de su oficina a las comisiones de trabajo y vi el informe del SIN, el sistema que monitorea la asistencia, los trabajos productivos del Congreso Nacional. Y Felipe Bautista, si no es el uno, es el dos. Para que ustedes... De mayor asistencia. Y de mayor productividad en trabajo. Eso sí. Para que ustedes vean. Entonces, además, es una persona que... Usted nunca la ha visto ni a Pirando, ni a Bocero, ni a nada. O sea, él tiene la condición sine qua non que es haber sido senador votado. No fue que fulano renunció. No, no. Él se ganó su senaduría. Y de la forma que se la ganó ahora. Porque había un candidato fuerte del PRM, que era Nidio Encarnación. Y aunque la diferencia no fue tan abismal, pero él ganó la senaduría. Entonces, después de la experiencia, él es una persona a tomar en cuenta. Ah, que su pasado, bueno. Él, querrámoslo o no, esas cortes, esas cámaras, han dado a Felipe Bautista la potestad de aspirar porque él no tiene ningún caso pendiente. Él fue absuelto. No ha hallado culpable, como dicen los americanos, pero él tiene sus derechos civiles y políticos activos. Es senador de la república por eso. Es senador de la república por eso. Entonces, de una provincia tan importante, o sea, que yo creo que ahí, me imagino yo que lo patriarcal, ¿verdad? Y lo partidario, lo del hijo del amo, como dicen, creo que ahí fue lo que pudo ver puesto a Omar Fernández, a un importante puesto porque es el Consejo Nacional de la Magistratura que tiene a bien elegir las altas cortes entre otras cosas. Quisaríamos saber así, sí, entonces, Félix se quedaría con la vocería. De lo contrario, sería ya el de la romana, porque yo creo que ellos tienen apenas tres senadores. Son tres senadores, sí, ¿cómo se llama? Espíritu Santo, creo que se llama. Pero es un golpe bajo que se le da al trabajo, a la dedicación, a la gente. Porque si él es bueno para trabajar, debe ser bueno también para representar. Pero lógico. ¿Verdad? Porque le decían la hormiguita de lo que trabaja. Yo creo que es un bochorno eso de que usted en todo pueda señalar a su propio hijo. Eso no vende una imagen de que cualquier joven con talento quiera participar en un partido determinado donde todo está marcado ahí. Y ahí, ¿quién puede albergar una esperanza de ser candidato presidencial en los próximos 15 años? Ahí todo el que está, está condenado a saber que no puede ser candidato presidencial. Como usted dijo, Leónel se lo dijo a Hipólito, es a Hipólito Peralta, ¿verdad? A Hipólito Peralta. Que vino aquí con nosotros una vez. No es Hipólito Mejía, por si acaso. Le pido a usted. No creo que vayamos a desinformarnos, no, no. Bueno, señores, la cita obligada mañana a las 2 de la tarde, esta noche en rumba. Ya lo sabéis, ahí están con nosotros. Estoy atento al fenómeno meteorológico. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias!